¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Son ya muchos los escritores octogenarios, venturosa edad, que han pasado por este programa dentro de esa rúbrica a la que hemos dado en llamar los ancianos, pero que también podría llamarse los sabios del ágora, nuestros mayores o algo así. Recordemos, por ejemplo, los nombres de Gonzalo Torrente Ballester, José María Gironella, Camilo José Cela, Fernando Díaz Plaja, Raymond Paniker y Antonio Mingote. No sé si me olvido de alguno, pero caso de ser así, pido perdón por lo que solo es un lapsus involuntario. Hoy vamos a incorporar un nuevo nombre a tan noble lista, a tan noble nómina. Frente a mí, no en nuestro habitual decorado de Prado del Rey, sino en una de las confortabilísimas suites del Hotel Palas de Madrid. Por las ventanas se ve la fuente de la Plaza de Neptuno, el corazón, uno de los corazones de la capital del reino. En fin, se me ha ido el hilo. Decía, no sin antes manifestar mi gratitud al Hotel Palas por su hospitalidad, que frente a mí y ante ustedes, se encuentra el filósofo y escritor y sociólogo y profesor y académico de la lengua y ex senador por designación real y premio príncipe de Asturias y tantas otras cosas que no voy a enumerar, Julián Marías. Uno de nuestros indiscutidos e indiscutibles señores. Uno de los grandes señores del pensamiento español contemporáneo. Uno de los más constantes y penetrantes observadores y analizadores de cuanto ha sucedido dentro y fuera de España al hilo del siglo que ahora termina, buscando siempre en el hoy y en el ayer las claves del mañana. A Julián Marías lo conocemos todos y quien no lo conozca, si lo hay, que vaya a Salamanca. Sobran pues más que nunca las tentativas de presentación. Al grano, don Julián. ¿Por qué la filosofía y no la narrativa? Se lo pregunto porque usted cuando era niño, un niño de 10 años creo, se puso a escribir una novela larguísima, interminable, que transcurría en la India. ¿Por qué como escritor en la graz no siguió por ese camino? ¿Por qué cambió la seda de la novela por el percal de la filosofía? Bueno, me ocurrió que yo descubrí el precio barato del papel. Yo creía que el papel era muy caro. Y descubrí que había unos mazos de cuartillas pequeñas, de 100 cuartillas, que costaban 80 céntimos. Y entonces pensé, esto está a mi alcance. Me compré uno, me puse a escribir. Y seguí escribiendo y escribiendo. Luego fue cambiando. En la novela, que era una novela de aventuras en Bengala, se fue haciendo un poco irónica, en definitiva, y nunca se terminó. Pero me ha quedado siempre la idea de que la novela es un género enormemente interesante. Y algo más, que es que la razón, y esto luego lo aprendí de Ortega, pero yo lo sospechaba, la razón es narrativa. Yo creo que un libro de filosofía tiene que leerse como una novela, íntegramente y relativamente deprisa. Y luego volver a empezar. Bueno, Platón era casi un novelista, ¿no? Pero claro. Era un dramaturgo. Ahora luego ya, en definitiva, yo me dediqué fundamentalmente al pensamiento filosófico. Las novelas las escribe mi hijo Javier. Es una forma de división del trabajo. Yo tengo un amigo, Ángel Sánchez Gijón, padre de la actriz Aitana, que en broma me dice, ya no soy Ángel Sánchez Gijón, soy el padre de Aitana Sánchez Gijón. A usted le empieza a pasar algo parecido. Bueno, tampoco. Me mandaron un artículo de un jurídico alemán que se llamaba Der Vater, el padre. Y decía que el muy famoso en Alemania Javier Marías tenía un padre que decía que era muy famoso y que era filósofo y yo qué sé. Y hablaba de mí bastante bien, con mucha precisión. Pero creo que Javier y usted hicieron un pacto hace ya mucho tiempo, un pacto en el sentido de que no iban a pronunciarse nunca en público el uno sobre el otro. ¿No? ¿Eso es así? No, no es. No, no es. No, no es pacto ni nada. Yo lo nombro. Lo que digo a veces cuando hablan de mi hijo digo, ¿cuál? Tengo cuatro. Y son muy notables los cuatro. Javier es solo uno de ellos, el tercero. Sí, los cuatro más o menos han tirado por el camino de la intelectualidad. Sí. En el cine, en la música, en fin, en distintos registros, ¿no? Sí, sí. ¿Eso por qué? ¿Por usted? ¿Por su mujer Lolita? Más que nadie por Lolita. Lolita, cuando les daba la papilla, un poco después de nacer, les explicaba, no sé, les contaba la odisea o les hablaba del romancero. Yo recuerdo que el más pequeño, que era Álvaro, un día lo llevó a un museo y entró, era, no sé, muy pequeño. Y dijo, mira mamá, vasos griegos. Y eran vasos griegos. La gente lo miraba con asombro. Papilla con tropezones de cultura. Sí, sí. Bueno, vámonos un poquito a Valladolid, a sus orígenes. Usted nace en Valladolid, pero solo vive en la ciudad cinco años, ¿no? Luego su familia se traslada a Madrid. Sí. Pero a pesar de eso, ¿se considera usted vallisoletano? ¿Ha habido una relación con la ciudad? Sí, no, no demasiada, porque yo tardé en volver a Valladolid. No teníamos familia. Mis padres no eran de allí. Mi padre era aragonés, mi madre andaluza. Vivieron 25 años en Valladolid, no fue casualidad. O sea, allí se conocieron, se casaron, nacieron los hijos. Y cuando yo tenía cinco años, el año que se inauguró el metro, el año 19, vinimos a vivir a Madrid. Y ya desde entonces, pues mi vida es madrileña. Es decir, soy más madrileño que otra cosa. Pero conservo el recuerdo y la raíz de Valladolid y la helle. La helle también, naturalmente. Que se está perdiendo en casi todas partes. Pero en 1993, muchísimos años después de su nacimiento, le dieron el premio Tabla de Oro Miguel de Libes al vallisoletano más popular del año, ¿no? Sí, por lo visto, sí. Su interés por Rosa Chacel, esto no es más que un inciso, tiene algo que ver con Valladolid, porque ella también era de Valladolid. Yo descubrí a Rosa Chacel porque ella publicó, cuando yo estaba en los Estados Unidos, en la biblioteca de la universidad, encontré un tomo de Sur. Y en Sur había un artículo que a mí me pareció inteligente, interesante, de Rosa sobre mí. Y entonces le escribí a la revista, que no tenía más dirección de ella, y le decía que yo iba a ir a Buenos Aires poco después. Y fui a, unos meses después fui a Buenos Aires, y entonces nos conocimos. Y ahí empezó la amistad. ¿Usted no la había conocido antes de la guerra, los ambientes orteguianos, la revista Occidente, la deshumanización del arte? Sí, había visto afuera de España bastante tiempo, y no la conocía hasta el año 52, en Buenos Aires. Usted, don Julián, es un filósofo socrático, un filósofo que se interesa por las cosas de la vida, un filósofo que escribe terceras en el ABC, que hace o ha hecho crítica de cine, que no habla sólo de abstracciones conceptuales, sino de cosas concretas, tangibles. ¿Es esa, en definitiva, la última función de la filosofía, enseñarnos a vivir? Sí. Yo creo, sobre todo, que la filosofía consiste en una perspectiva, en un punto de vista. Es decir, no se trata de hablar de tales o cuales cuestiones, sino de hablar filosóficamente de ellas. De mirarlas desde el punto de vista de su realidad, de la forma de realidad que les pertenece. Y esto es lo que me hace... Yo he escrito muchos libros, algunos estrictamente de filosofía, otros no son de filosofía, pero son con filosofía. Y en ese sentido creo que mi obra entera es filosófica. Antes hablábamos de Platón, y yo quería preguntarle por qué se produce de repente, o quizá no de repente, ese milagro que fue la filosofía griega. Todo el mundo occidental sigue viviendo de la filosofía griega, el oriental no, pero... Y los griegos, que eran cuatro gatos, porque era un país muy pequeño, pobre, que no tenía más que un poco de olivas y un poco de pescado y vino y esas cosas, nada más, han creado dos tercios de la cultura occidental. Es asombroso. Es asombroso. Y luego ya no. Pero eso tendrá un porqué. Usted que es hombre acostumbrado a indagar el porqué de los pecho menos. Yo he escrito sobre eso mucho. Yo creo que precisamente porque tuvieron libertad, porque tenían curiosidad, porque fueron capaces de hacerse preguntas. La filosofía consiste en hacerse preguntas. Las respuestas son secundarias, si las hay o no. Pero si no se hacen las preguntas radicales, no es filosofía. Que es lo que está pasando en una proporción inquietante en nuestra época. El que la gente deja de hacerse las preguntas radicales. El que tengan respuesta o no es segunda parte y es secundario. Sí, tengo por aquí una cita, luego la encontraré, de un libro suyo de la biografía y de la filosofía, donde habla de esto, ¿no? Sí. Del fenómeno de la radicalidad y también del fenómeno de que hoy día la filosofía tiene que ser muy actual. Aparecen los libros y a los seis meses, no digamos a los seis años, ya casi casi se consideran antiguos. Bueno. Usted critica este actualismo. A mí eso me parece destructor. La cultura consiste precisamente en que los libros queden y que sigan disponibles y que sigan leyendo varios años o varios siglos, si es posible, ¿no? A mí eso me inquieta mucho. Ahora, la idea del libro, que es un poco usar y tirar, que tiene un éxito durante dos o tres meses y después ya desaparece. Esto me parece destructor de la cultura. Bueno, es que la desaparición del libro de fondo es casi casi como borrar el saber y como borrar la memoria, ¿no? A mí me consuela el que mis libros siguen vivos. Porque me parecería como tener hijos muertos. Y que mis libros hubieran dejado de editarse, hubieran dejado de leerse, me parecería triste. Y ahora acabo de recibir el otro día, recibí una edición del primer libro, Historia de la Filosofía. Es la edición 43. Ahí anda, sí. Pues es la edición 43. ¿Cuál es? Y esta es. La Alianza Editorial, ¿no? Sí. Historia de la Filosofía, Filosofía y Pensamiento, Alianza Editorial. Es una mala cosa, ¿no? Bueno. Y ahí tengo uno que acaba de salir. Y ya está en segunda edición. Una cristiana también de Alianza Editorial. Hablaremos de él. Bueno, por eso digo. Pero es que estén vivos. Con permiso de los editores, que a veces no los reeditan, porque tienen mucho por reeditar. Y tengo muchos libros agotados. Pero en principio están vivos. Y eso me sirve de consuelo. Me da compañía. Yo le preguntaba hace un momento si la filosofía enseña a vivir. Y en cualquier caso, lo que, viéndole y escuchándole, se llega a la conclusión de que la filosofía, al menos, ayuda a mantenerse en buena forma. Usted está en muy buena forma física y mental. Bueno. Cosa que tiene ya 85 años, ¿no? Los cumpliré en junio. ¿Hay algún secretillo? No. ¿Algún elixir de la eterna juventud? No cuidarse. No cuidarse. Yo hago una vida normal, lo mismo que la he hecho siempre. Hago lo que puedo en cada momento, dentro de mis posibilidades. Yo decía el otro día, un poco en broma, en la academia, hablaba. Yo decía, mientras uno puede salir de la bañera y dar conferencias sin papeles, vaya, la cosa marcha. Usted vive ahora solo en el piso de Vallehermoso, donde ha vivido media vida. Sí. Pero antes, hasta hace muy poco tiempo, su hijo, Javier, precisamente, también vivía ahí, ¿no? Sí, pues, va y viene. Está un poco... En fin, viene a comer muchas veces. En fin, estamos en comunicación muy frecuente. En su familia, don Julián, había un ambiente filosófico, cultural, que le llevó a usted a... Filosófico no, porque... Pero tenía... Mi padre tenía, no muchos libros, pero tenía... Era muy lector de sus libros. Tenía veneraciones, tenía admiraciones. Por ejemplo, yo he oído hablar de Ortega desde niño, con entusiasmo, por mi padre, por ejemplo. O Dinamuno, sin duda ninguna. Y había ese ambiente, y él, además, me daba, diríamos, un crédito. Le interesaba mucho que yo tuviera aficiones intelectuales, que fuera un estudiante muy interesado por muchas cosas. Eso lo comprendía y le parecía muy bien. Y eso fue una ayuda, evidentemente. Termina usted el bachillerato y se matricula en una facultad de letras, la de la Complutense, que en aquel momento, al menos en lo que se refiere a la filosofía, era gloriosa. Me matriculé en las dos, en ciencias también. ¿En ciencias también? Yo había hecho el bachillerato de ciencias, y me entró una preocupación aquel verano, una especie de atracción por la filosofía, la historia, la literatura. Entonces hice las asignaturas complementarias de letras, de modo que tenía los dos bachilleratos, y me matriculé en las dos facultades. Y luego ya abandonó. Y luego abandoné ciencias porque yo completé que mi vocación era... Me seguían interesando las ciencias, y me pasé el verano del primer curso estudiando, por ejemplo, cálculo infinitesimal, que no había estudiado, o relatividad. Pero vi que la vocación mía era la filosofía, y ya entonces renuncié a la carrera de ciencias. Decía yo hace un momento que aquella facultad de filosofía en la que se maticuló... Era lo prodigioso. ...estaba Ortega, estaba Zubiri, estaba Morente... Estaba Gaos, estaba Menéndez Pidal, Américo Castro, Sánchez Alborznoz, Asim Palacios, La Fuente, yo qué sé. Luego Salinas, que entró también. Era algo increíble. Y allí, en aquella universidad, empieza su relación con don José Ortega de Gasset. Sí, claro. ¿Fue una especie de flechazo? ¿Surgió la amistad desde el primer momento? Bueno, sí, realmente sí. Yo tuve una especie de deslumoramiento. Entré en su cátedra de metafísica, y me pareció que era la filosofía haciéndose delante de nosotros. Teníamos entusiasmo, un entusiasmo muy crítico, porque yo creo que comprendíamos que aquello era muy importante, que nos iba la vida en ello. Y por tanto éramos en cierto modo implacables. Pedíamos evidencia, pedíamos que se justificara lo que Ortega decía, que nos parecía extraordinario, pero había que comprobar que aquello era así. Yo creo que se combinaba las dos fórmulas importantes, que es entusiasmo y exigencia. La gente que no tiene entusiasmo se empobrece mucho. Si no tiene además exigencias, entonces le traga lo de la edad. Creo que esa combinación es esencial. Y usted era un alumno entusiasta y me imagino que empollón, un alumno primero de la clase o no. No, 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 eso no me molesta mucho. Ni había primeros, no había exámenes, no había nada, no había notas. No, no, precisamente no. Me repugna un poco esa actitud del primero de la clase. Nunca lo he sido. ¿Y cómo fue desde el primer momento el trato con Ortega? ¿Era un hombre campechano o era un hombre un poco arrogante? No, no era un hombre cordialísimo, ingenioso. Tenía una voz extraordinaria realmente, una voz modulada, una voz persuasiva, que se hacía en tonos bajos al acabar las frases. Yo decía que las palabras en su boca parecían cosas, parecían realidades. No, eso lo tenía extraordinario. Era accesible, era claro, enormemente claro. Y usted mantuvo con él una relación prácticamente ininterrumpida, incluso en los años en que él estaba fuera después de la guerra. Claro, y nos escribíamos, y yo fui a verlo a Lisboa dos veces, el año 44 y 45, que era para mí muy difícil. Me costó un triunfo conseguir un pasaporte. Eugenio Montes lo arregló, porque yo era una persona no ingrata, absolutamente no ingrata, y no podía ni soñar. Y entonces él, que era director del Instituto de España en Lisboa, me dijo, lo voy a arreglar, me invitó a dar una conferencia. Con esa conferencia me dieron un pasaporte transitorio para ir a dar la conferencia. Y entonces volví a ver a Ortega, a quien no veía desde el comienzo de la guerra civil. Y que, por cierto, me oyó la conferencia que di en Lisboa, que fue Sorprinamuno. Bueno, Sorprinamuno fue también el tema de uno de sus primeros libros. Sí, claro. Lo tengo también por aquí. Lo había publicado en el 43, lo publiqué. Yo había escrito Sorprinamuno antes, el año, al año siguiente de su muerte. Yo escribí un largo ensayo que fue el germen de ese libro, que se publicó en el año 38, en plena guerra. Mejor dicho, no se publicó. Lo escribí y lo mandé a... Ahora de España, que se publicaba primero en Valencia y luego en Barcelona. Pero resulta que Franco tuvo la idea de tomar Barcelona. Y tomó la revista y tomó mi ensayo. Y lo publiqué después como un apéndice de... Porque quería salvar un texto sobre un amuno del año 38. Y lo publiqué el buco como apéndice en la edición del libro. Del libro del 43. Usted era una persona tan non grata, la expresión la acaba de utilizar, a las autoridades del nuevo régimen nacido de la guerra civil, que recién terminada la guerra civil, lo metieron en la cárcel. Lo primero, lo primero. Por una confusión. No, no, una confusión. No sabían vivir lo que hacían. ¿Por qué? ¿De qué se le acusaban? Oh, bueno, no quiero ni hablar de eso, porque además hubo una denuncia extraordinariamente disparatada, que yo, tal como, por ejemplo, decían que yo había sido en Pravda, y que había sido el acompañante voluntario del bandido de Anne de Canterbury, a quien no conocía ni de nombre. Y un día, al cabo de mucho tiempo, después vi en una revista inglesa, que era este que se llamaba Hewlett Johnson, a quien le llamaban el de Anne Rojo. Y dije, hombre, este es el mío, por lo visto, dice que yo lo acompañé, lo he visto en mi vida. Bueno, la denuncia... ¿Y cómo fue su paso por la cárcel? Pues verá... Fue tres meses aproximadamente, ¿no? Sí, mi primer éxito fue ese, porque, bueno, algunos teníamos lo que se llamaba destinos, que consistían en que teníamos un trabajo. Entonces yo me encargué de un grupo de analfabetos, a los cuales enseñé, me acuerdo, a leer, escribir, y sumar, restar y multiplicar. Y no aprendieron a dividir conmigo porque me pusieron en libertad antes de llegar a la división. Bueno, pero además me pidieron unas conferencias para los mil presos de la cárcel, que eran mucha gente. Y entonces pensé, ¿y de qué les voy a hablar? Que no me signifique un aumento de pena o algo parecido. Y entonces les hablé de los descubrimientos geográficos. Me pareció una cosa bastante inocente. Y tuve un éxito tremendo. Fue mi primer éxito. Después todo ha sido una decadencia. Y me aplaudían los mil, mil... ¿No conserva usted el texto de aquella conferencia? No, no hay textos, no había. Fue una serie. No, una serie. Una serie de cinco o seis conferencias sobre los descubrimientos geográficos. Pero en aquella época la cárcel de Don Julián debía estar llena como el metro en hora punta, ¿no? Debía ser una revivera, unas muchedumbres. Había, por ejemplo, muchos que habían sido guardias de asalto. Habían sido muchas cosas. Y combatientes y gente de... Yo qué sé, era un frito variado, ¿no? Y de vez en cuando yo me he encontrado una cara desconocida y lo encontraba en la calle y se acercaba y me daba una pelota de manos y decía Santa Ingracia 134. Decía, sí, ah, ya está usted. Era muy simpático. Precisamente Ortega dijo, o por lo menos se dice que dijo, a lo mejor no lo dijo nunca, una frase rotunda y esa frase era en España todo lo bueno, desde el Quijote hasta la Segunda República ha nacido en la cárcel. No, tanto como eso, pero sí, tenía una relación, algo parecido dijo. Sí. Bueno, usted también lo cree, está de acuerdo. Es que es sorprendente comprobar hasta qué punto los escritores en este país acaban en la cárcel. Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, incluso Miguel de Molinos, todo bicho y viento, hasta yo termine también en la cárcel. Pasan por la cárcel, pasan, termine. ¿Pero a qué se debe eso? Esa especie de desconfianza de los poderes públicos hacia la inteligencia, hacia los intelectuales, ¿no? Sí, sí. No, pero yo insisto mucho, y esto es una idea que yo la tengo arraigadísima, es el, quizá en cierto modo es el núcleo de España Inteligible, que España es el país menos violento de Europa, con gran diferencia. Bueno, no solo eso, usted dice que la primera nación histórica, en el moderno sentido de la palabra, fue España, ¿no? Y la primera nación, en dos hemisferios, pero digo, es el país, lo que pasa es que tenemos violencia reciente, en el siglo pasado, y, por desgracia, en este, pero en conjunto, la historia de España tomada en su conjunto, es la menos violenta de Europa, pero con mucha diferencia. Es evidente. Volvamos a Ortega. Decir Ortega en términos filosóficos, es decir, razón vital. Usted ha recogido, ha estudiado, ha analizado, y ha ampliado ese concepto. Sí. ¿Podría resumirlo en dos palabras para que las personas que en estos momentos nos están viendo, Bueno, es un concepto que Ortega acuña, el año que yo nací, hace, por tanto, una temporada, el año 14, en su primer libro, Nunca mejor dicho lo de vital, Meditación de Quijote. Y la idea es la siguiente, se contraponía, había una tendencia irracionalista, que era contraponer la razón y la vida, como algo que se excluye o que son enemigas, incluso una mono, en cierto modo, participa de esa actitud. Y hay una frase de este libro, escrita con un cierto mal humor, que dice, esa oposición entre la razón y la vida me parece sospechosa. Es decir, esa oposición de que tanto gustan los que no quieren trabajar. Y dice, como si la razón no fuera una función vital y espontánea, del mismo linaje que el ver o el palpar. Y ahí junta en las dos palabras, razón y vital. Y es la gran idea de Ortega, el núcleo de su pensamiento, es decir, la razón, el hombre no puede vivir una vida humana más que razonando, pensando, porque no tiene instintos, son muy pobres y muy pocos. Tiene que elegir entre las posibilidades, tiene que tener presente toda su circunstancia y decidir qué va a hacer. Y eso es pensar, eso es razón. Y por otra parte, él dice, la razón consiste en la vida misma. Es la vida la que interpreta la realidad. Yo entiendo algo cuando le doy una función en mi vida. Si no le doy una función en mi vida, no la entiendo. De modo que es razón vital en los dos sentidos. Razón sin la cual no puedo vivir y la razón, la vida misma como función de dar razón. Y de ahí viene lo demás. Usted cofundó, si no estoy equivocado, con don José Ortega, el Instituto de Humanidades de Madrid. Y luego lo dirigió. Y al mismo tiempo usted inventó el término de Escuela de Madrid. Ese sí, ese lo forjé yo. ¿Qué es la Escuela de Madrid? Pues yo decía que ni era una escuela ni estaba en Madrid. No, hablaba del movimiento filosófico que tenía su origen en el pensamiento de Ortega, y que estaba evidentemente disperso, además con personas libres, independientes, porque Ortega obligaba a la originalidad. Porque obligaba a hacer un pensamiento circunstancial. Es decir, a que cada uno pensara desde su punto de vista personal. Y eso siempre original. Es decir, la originalidad se consigue si no se la busca. El que busca la originalidad está perdido. Es lo que ha ocurrido en casi todo el mundo desde mediados del siglo XIX. Antes la gente creaba dentro del género que había y su obra era original, aunque no quisiera, sobre todo si no quería. Pero cuando se busca la originalidad como tal, y se quiere hacer algo distinto, esto agota la originalidad, la excluye. Y es lo que le ha pasado casi todas las formas de cultura desde la segunda mitad del siglo pasado. Don Julián, la publicidad, pero en cuanto pase volvemos. Seguimos en negro sobre blanco, acompañados ustedes y yo por el filósofo Julián Marías. Don Julián, habíamos hablado antes, en la primera parte del programa, de un encuentro memorable que se produjo en la Universidad de Filosofía y Letras de Madrid, el encuentro con Ortega y Gasset. Y vamos a hablar de otro encuentro memorable que también se produjo en la universidad, creo, en 1931, con Dolores Franco, es decir, con Lolita, con su mujer. Hace muy poco tiempo, el año pasado, usted presentaba un libro escrito por su mujer que ahora se llama España como preocupación, que en realidad era un libro del 1943, me parece, pero que en aquella época no se le pudo poner este título porque la asociación entre Franco, preocupación, España, Dolores, sí. Dolores, Franco, España y preocupación, dijo la censura, hace muy mal efecto. Yo propuse que lo afirme su hermana, que se llama Gloria, a lo mejor les muestra más. Pero luego ya, en la segunda edición, que había un poco un clima más civilizado, recobró el título original y más corto, España como preocupación. Yo en la reseña publicada por el ABC cuando usted presentó este libro, hay aquí un fragmento puesto en su boca que dice, hablando de la muerte de su mujer, la vida se truncó y pensé que yo también moriría. Vivo en un estado de permanente tristeza insuperable de la que emerjo a ratos cuando algo me llena especialmente. Soy un superviviente impaciente. Pero, no sé, por ejemplo, usted está hoy aquí como con muy buen humor, como con mucho sentido del humor, sonriente. Salgo del pozo de vez en cuando. Cuando estoy con personas queridas, cuando hago algo con entusiasmo, que no he perdido, con ilusión, que conservo, y salgo del pozo, pero vuelvo a él. Yo paso mi vida entera y además para mí la muerte de mi mujer es como si hubiera ocurrido la semana pasada. Absolutamente. Y no la he superado ni la superaré nunca. Y usted va muy poco ahora a Soria porque sobre Soria gravita la sombra de Lolita. Sí, hemos tenido tantos veranos felices en Soria desde el año 46. Me llena de recuerdos, de nostalgia, de felicidad, de épocas de felicidad. Y al cabo de unos días no lo puedo soportar. Voy a ver a los amigos, voy a ver los paisajes, voy a ver lo que queda de la vieja pequeña ciudad donde se ha construido demasiado. Pero no estoy más que unos días. Yo quiero tirarle un poco de la lengua sobre Soria. Ya conoce usted mi sorianidad. Yo le conocí a usted en Soria. Yo tenía 8, 10 o 12 años. Y yo quedé deslumbrado no solo por usted, sino por todo su entorno. Usted era muy amigo de Eliodoro Carpintero y en aquella tertulia que había en un cafetín de la dehesa que todavía existe. Bueno, yo vi allí por primera vez a Ortega y Gasset, a Pepe Tudela, por supuesto, vi a Rafael La Pesa. Sí, que había, aquello parecía hacer bajo pericles. Hicimos un curso que hicimos, hicimos unos cursos de humanidades con estudiantes, sobre todo extranjeros. Y nos reuníamos, aparte de las clases y las conferencias, nos reuníamos antes de almorzar en la dehesa y después a tomar café con los conferenciantes que venían, que hice desfilar por Soria a lo mejor de España. Lo mejor, es increíble la lista. Se ha publicado en Celtiberia una lista de los que enseñaron allí en aquellos años. Es increíble porque estaba a lo mejor de España. Yo me odiaba por allí cuando usted estaba a un café como un piel roja y me escondía detrás de los setos para el espíritu. Y eso es un recuerdo imborrable. La última vez que estuve yo en Suecia di una conferencia en la Universidad de Estocolmo y avisaron y acudieron estudiantes no solamente de la ciudad sino de Suecia con un recuerdo todo imborrable de Soria, de los cursos de Soria. Era impresionante. Usted es el culpable, don Julián, no sé si lo recuerda, de que Caratañazor esté ahora lleno de turistas. Usted escribió un artículo en la tercera página de la ABC que yo lo recuerdo perfectamente, yo tenía 12 o 13 años que se llamaba Viaje al año 1000. Viaje al año 1000, sí. Y desencadenó ese mecanismo fatal del turismo, ¿no? Pero menos malo que está mejor Caratañazor que ahora todos. Está muy bien conservado y muy arregladito. Pero sin embargo Soria no parece haberle inspirado literariamente demasiado como inspiró a Gerardo Diego, a Machado, a Becker, a Peter Hanke incluso, hasta la INE entra algo, ¿no? No disperso, ¿no? Bueno, sí, no, pero he escrito hay muchas páginas y he escrito sobre todo enorme cantidad de páginas en Soria. Sobre todo. ¿Se acuerda usted del Mandarria? Sí, claro. El personaje colosal que tenía una taberna que ya murió y que creo que cuando usted se convirtió en académico y pasó a ocupar el sillón S, me parece, si era S mayúscula, el de Benceslao Fernández le dijo enhorabuena don Julián, ya sé que le han ascendido. ¿Es cierta la anécdota? Sí, sí, completamente cierta. Bueno, vámonos un poco atrás, los años 50. En ese momento se produce lo que usted también me parece que fue que usted denunció en un artículo que apareció en Ínsula titulado Consignas Convergentes. Se desencadenó en aquel momento una ofensiva contra Ortega y contra todo lo orteguiano que por una parte venía del Opus Dei y por otra parte venía del Partido Comunista. Sí, hubo una convergencia. En realidad yo creo que la fecha muy interesante fue el año 56. El año 56 irrumpió un grupo de personas que quisieron atribuirse la resistencia al régimen dominante la independencia negando todos los años desde el 41 que es cuando empezó realmente a ver vida intelectual en España todo lo que habían hecho tantas personas con bastante heroísmo hasta el año es decir, son 15 años. Yo escribí un libro un artículo perdón un artículo el año 76 me parece que fue que se llamaba La vegetación del páramo que hablaban del páramo cultural y yo hice una lista de libros libres y de libros importantes escritos publicados en España desde el 41 hasta el 55 tomé la fecha de la muerte de Ortega y terminaba diciendo como se ve la vegetación del páramo es bastante frondosa y es lo que se negó totalmente se quiso negar lo que pasa es que ahí está. Aquella actitud anti-orteguiana todavía colea en ciertos ambientes sobre todo de la izquierda hace poco hace un par de años se apareció un grueso libro de Gregorio Morán no sé si usted ha leído o no en el que se volvía la carga sobre todo esto era la falsedad de arriba abajo yo escribí un artículo también sin nombrarlo siquiera porque eso no se debe hacer se titulaba monederos falsos y recordaba que en los billetes del Banco de Francia anteriormente había una inscripción que decía los falsificadores serán condenados a trabajos forzados a perpetuidad lo cual tenían que poner su sentencia en el billete falsificado lo cual no estaba mal ¿no? antes de esto de lo que estamos hablando antes de las consignas convergentes usted había cruzado el charco fue uno de los primeros profesores españoles de su generación que lo hizo muy joven cuando tenía 35 años así empezó a frecuentar universidades norteamericanas yo fui a los Estados Unidos el 51 el año 51 y estuve hice varios cursos primero hice un curso pasé todo un año en en Wellesley y en y en Harvard luego después volví el 55 a California luego el 56 a Yale y luego fui a hacer muchos cursos pero muy breves cursos yo no quería salir de España no quería ausentarme más que un mes mes y medio lo más pero he ido innumerables veces pero usted no le permitían aquí ejercer la enseñanza desempeñar el magisterio no por supuesto nada yo aquí no podía hacer nada ni pude escribir en un periódico hasta el año 51 12 años Luis Calvo fue el que tuvo empeño en y consiguió el año 51 consiguió que yo escribiera en ABC pero hasta entonces no pude buena parte de su obra está surge de los viajes está dedicada a países que no son España Estados Unidos India Israel ¿no? sí ¿cómo vive usted esta relación entre lo foráneo y lo vernáculo? yo creo que eso enriquece mucho yo he tenido mucho apasionamiento por estos libros de la India por ejemplo que ahora se ha publicado en Hindi que es una cosa graciosa pues se publicó se ha publicado en Hindi hace unos meses ¿en Hindi? sí se publicó en en Hindi que naturalmente no entiendo ni el título pero el de Israel el de Israel una resurrección que se publicó el año 58 los dos libros sobre los Estados Unidos todos los escritos muchos sobre Hispanoamérica que están reunidos en un volumen bastante grande no he escrito mucho sobre y sobre Europa he escrito mucho también bueno vamos a olvidarnos ahora de la India de Israel de los Estados Unidos de Europa del mundo vamos a ver un poquito de España don Julián usted ha dedicado muchísimos libros a España la España real ser español cinco años de España la España inteligible razón histórica de las Españas etcétera a mí me gustaría conocer su opinión sobre lo que está pasando ahora en España a cuento de los nacionalismos país vasco Cataluña yo creo que los nacionalismos han sido funestos funestos es evidente que el daño que han hecho a Europa a los nacionalismos es evidente que las dos guerras mundiales han tenido orígenes nacionalistas en gran parte la segunda sobre todo pero ocurre una cosa que es que se ha producido un fenómeno interesante que es que ahora hay el nacionalismo de las no naciones que es más falso todavía a mí me parece un tremendo horror que una nación sea nacionalista el sufijo ismo a mí me preocupa digo que lo asocio a itis que quiere decir inflamación creo que tengo apéndice nunca he dado señales pero prefiero no tener apendicitis yo creo yo soy nacional soy de una nación pero no hay por qué ser nacionalista soy de una raza cualquiera sabe de qué raza somos en fin pero no hay que ser racista esa es la inflamación de una cosa real y decente usted no cree que precisamente el secreto de la unidad de España radica en su pluralidad que es la asunción de la pluralidad la unidad definitiva bueno en definitiva el origen es España es anterior España ha sido Hispania Hispania la Hispania como provincia romana que no era una nación naturalmente pero era una unidad histórica social una variedad de Roma una variedad romana hay después luego la monarquía visigoda la España visigoda era el único país grande que quedaba porque era ahí la fragmentación tremenda de lo que era el imperio romano el imperio bizantino y España eran las dos unidades grandes que quedaban pero después viene la inversión árabe y esto se entiende como la pérdida de España se habla de la España perdida y la reconquista es la voluntad de ser cristianos europeos occidentales y lo que se reconquista es España no se reconquistan condados ni reinos ni edad que no existían son los resultados de la reconquista de España de la España perdida de modo que es previa España a sus partes lo que pasa es que se forma toda una serie de incorporaciones que dan una articulación con personalidades sumamente fuertes sumamente vivas es decir España tiene miembros miembros vivos miembros con personalidad que son miembros de España y por tanto esa pluralidad española es enormemente valiosa y es lo que hace que precisamente que España tenga diríamos es como un tejido social vivo no inerte no son meras partes meras porciones son miembros pero los miembros son miembros de un cuerpo los miembros son miembros de un conjunto previo que es España usted conoce sin duda las ruinas arqueológicas de Tiermes en la provincia de Soria allí Tácito refiere un episodio muy curioso que tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo hubo una subrevación en Tiermes una especie de fuente ovejuna contra un pretor romano lo apuñalaron Roma abrió investigaciones los termestinos se cerraron en banda no confesaban quien había esgrimido el puñal asesino y entonces Tácito cuenta que uno de los termestinos torturados cuando el policía el sicario le interpeló y le dijo bueno pero habla ya de una vez y terminamos con esta historia di quien ha matado al comendador digamos el termestino le contestó con una frase muy curiosa o al menos eso dice Tácito dice yo no hablo porque aquí vive todavía la España antigua había una noción de España en el año 83 antes de Cristo es posible eso España claro y hay un hecho curioso los países de Europa toman sus nombres de los invasores bárbaros por ejemplo Francia es la tierra de los francos no Daria Inglaterra es el país de los anglos Lombardía es el país de los longobardos sí pero España no se llama gotia se llama España Hispania como Italia y sin embargo nos llamamos españoles con un provenzalismo bueno nos cuenta la pesa que debemos llamarnos españuelos no bueno pero es que siempre los nombres vienen de fuera casi todos todos los nombres de países vienen de fuera claro eso es normal es completamente normal claro y es una una terminación que no era sí hubieran sido españoles claro espanones o españones el problema español España actual vista desde la orilla iberoamericana perturba seriamente a nuestros amigos a nuestros hermanos de Iberoamerica no entienden por qué hay tantos españoles que no se sienten españoles en la península ibérica bueno es un elemento perturbador de las relaciones es que es algo perturbador sí claro es que lo es el que se ponga en duda si su lengua es el español cuando desde parte de los Estados Unidos hasta el extremo sur del continente es la lengua es la lengua viva y hay una cosa por ejemplo a la cual soy muy sensible que es pueril si quieren yo cuando viajo en coche por América me conmueve enormemente que los carteles los letreros de la carretera son igual que en Ávila o en Sevilla o en Badajoz igual eso me produce una profunda emoción y sin salir de la lengua me puedo recorrer desde el suroeste de los Estados Unidos hasta el extremo hasta el Cabo de Ornos sin salir de la lengua yo digo a veces que si eso pasara con el francés no podríamos aguantar a los franceses como estarían envalecidos y nosotros casi nos disculpamos y por cierto don Julián ¿cómo ve usted la situación del español en los Estados Unidos? pues tiene mucho reigo pero al mismo tiempo se están produciendo presiones muy serias por parte de la administración norteamericana para frenar esta invasión no, no creo no, además si está favorecido y es la lengua que se estudia más en las escuelas en las universidades en todas partes hay gente que se queja que se queja de que hablen de que al fin y al cabo el inglés el inglés tiene que disculparse casi tiene que que reclamar su derecho es la lengua del país y además los intentos de que la gente que vive en los Estados Unidos no hable inglés son intentos políticamente erróneos yo creo son de rebajar de crear quistes lingüísticos en el país eso se ha hecho por ejemplo con los chicanos la palabra es absurda además pero hay una voluntad política de que no hablen español general español ni siquiera español mexicano la variedad mexicana sino que tengan hablen un chicano que es un quiste lingüístico aislado que es una lengua evidentemente inferior eso es eso es una maniobra política nada simpática el título del libro de su mujer España como preocupación es un título paralelo al que en su día utilizó laín Entralgo en España como problema prácticamente no hay es muy anterior sí es anterior ya lo sé pero vamos en cualquier caso lo que yo le quería preguntar es no hay muchos países en el mundo quizá no hay ninguno a lo mejor un poco los rusos que hayan sentido su propia nacionalidad su propia identidad geográfica e histórica como un problema no cabe pensar en Inglaterra como problema Francia como problema bueno pero yo digo una cosa esto a veces hay gente que dice que es como una especie de enfermedad digo no es más bien un carácter de personalidad porque la vida humana es preocupación de sí misma es proyecto es inseguridad el que un país tenga eso es que es un país humano es un país personal los españoles han tenido siempre presente que los hombres son personas y los han tratado como personas lo cual no quiere decir siempre bien porque las personas se las puede tratar mal pero como personas y esto es lo que hizo España en parte porque tuvo la experiencia del otro del musulmán del árabe o más bien del judío cuando llega a América encuentra personas yo he empleado una fórmula botánica que me parece que explica admirablemente la diferencia de la América del Norte y la América Hispánica trasplante injerto los países Inglaterra en cierto modo Holanda Francia hicieron trasplante de sociedades europeas a América al sur americano que no tenían de común nada más que el territorio España hizo algo distinto fue un injerto las sociedades existentes en la América Hispánica siguieron siendo americanas hispanizadas con un injerto que en lo biológico fue el mestizaje y en lo cultural naturalmente es la arquitectura las ciudades la literatura la religión la lengua sobre todo con mucha rapidez ahora don Julián porque casi no tenemos tiempo para decirlo con una frase orteguiana con un título también orteguiano vamos a le voy a lanzar una serie de temas de nuestro tiempo ¿cree usted que la legalización de las drogas ayudaría a resolver el problema? yo creo que no la verdad no soy competente y como no soy hombre masa tampoco me gusta hablar de cosas de las cuales no tengo conocimiento suficiente o no he meditado lo suficiente pero mi impresión es que no que no sería bueno yo creo yo creo que se plantea mal el problema en un sentido bueno evidentemente la represión de la policía o del tráfico es fundamental y es importante y está justificado pero para mi el problema es por qué la gente se droga los orientales se han drogado los musulmanes del norte de África también los indios andinos también la hoja de coca occidente nunca se ha drogado han sido casos individuales aislados ¿por qué? ah porque el hombre occidental se ha puesto subida a la carta de la lucidez y de la razón habría que convencer a la gente de que no se drogara de que es absurdo y no se hace bien porque se insiste en que es peligroso y eso es un estímulo para los jóvenes sobre todo los jóvenes hacen deportes muy peligrosos precisamente porque son peligrosos yo creo que habría que mostrar que la droga es algo enviarecedor degradante una cobardía y además peligroso pero no es lo importante que sea peligroso yo creo que está mal planteada la cuestión otro tema de nuestro tiempo usted ha sido una de las puntas de lanza en la oposición al aborto ¿cuál es la raíz de su posición en esta oposición yo insisto siempre en esto lo que digo que es intolerable es la aceptación social del aborto el aborto es un delito si quieren ustedes o es un pecado el hombre es pecador el hombre es delincuente el hombre roba y mata y adultera y hace mil cosas malas y las seguirá haciendo siempre y una persona puede puede una mujer verse en una situación angustiosa difícil y puede abortar y esto yo creo que es un error evidentemente pero en fin puede ser explicable puede ser disculpable puede tener atenuantes lo que me parece vergonzoso es que se diga que eso es bueno que es un derecho o que es un progreso ha habido siglos en que ha habido esclavitud muchos siglos ha habido la tortura judicial por ejemplo ha sido legislada y había manuales de los jueces aprobados por los jueces de la tortura judicial hoy nos parece simplemente monstruoso creo que el siglo que empezará pronto opinar lo mismo sobre la aceptación social del aborto lo confío bueno es un error también mire yo creo que la respuesta está en Jorge Manrique que era un genio cuando la muerte aparece en la villa de Ocaña y le dice al maestro don Rodrigo que va a morir este contesta simplemente esto y consiento en mi morir con voluntad placentera clara y pura que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura es decir la muerte hay que aceptarla nadie tiene derecho a provocarla le iba a formular esta pregunta al final pero se la formulo ahora ya que ha salido se la formulo a todos los ancianos que pasan por este programa ¿cómo se ve desde la atalaya de la razón vital en su caso la muerte? la veo como algo inevitable necesario seguro incierto respecto a su momento pero para mi lo siguiente es esto la vida humana como vida el hombre es una estructura cerrada que desemboca la muerte la vida no la vida es proyecto y no hay razón para dejar de proyectar lo cual quiere decir que la vida humana como tal vida humana postula la perduración postula la vida después de la muerte y yo creo que el hombre tiene que seguir proyectando para después de la muerte se ha dicho muchas veces que el hombre no se puede llevar nada claro se dice las riquezas por ejemplo no se pueden llevar los honores si se pueden llevar los proyectos el que uno ha querido ser y no ha podido por lo menos en parte yo pienso en la otra vida como la realización de las trayectorias auténticas de hecho usted ha dicho el envejecimiento no es solo deterioro puede ser recapitulación de la vida las etapas de la vida añadido no son excluyentes son sucesivas espero que se puedan conservar espero que no se excluyan fíjese por ejemplo que los padres cuando tienen un niño va creciendo y se alegran de que crezca pero echan de menos al niño recién nacido al niño de dos años al niño de seis años no se podrán conservar tienen que excluirse otro tema de nuestro tiempo más de nuestro tiempo imposible la clonación bueno yo creo que es ilusoria respecto de la persona porque yo hay una distinción que he hecho filosóficamente muy a fondo desde el año 70 desde desde antropología metafísica distingo entre lo que el niño es y quién es el niño que nace lo que el niño es se deriva del padre de la madre de los abuelos y de los elementos del cosmos del oxígeno y el nitrógeno y el hidrógeno y el calcio y el carbono y todo lo demás pero quién es ah no es irreductible a todo es un quién es un tercero el padre y la madre y el niño que nace es un tercero irreductible a todo hasta a Dios a quien le puede decir no es el hecho de la creación sin creador al creador no lo encontramos no está ahí pero el hecho de que a un niño que nace en español se llama una criatura me parece espléndido último tema de nuestro tiempo la cibernáutica internet navegar esos mares no sé si de Dios o del diablo no lo sé usted tiene ordenador utiliza el ordenador y no navega por supuesto no navego no navego y yo creo que a último ahora los libros de los cuales se pasan las hojas y que se leen en un sillón yo creo que es la manera eficaz de poseer quizá la cultura y yo confío en eso siempre por muchos instrumentos que haya que son útiles que son maravillosos que son técnicamente prodigiosos sí pero a último ahora a último ahora un libro un libro que se tiene en la mano cuyas hojas se pasan que se lee reposadamente sobre el cual se puede volver es la manera de poseer eso precisamente se me quedó antes colgada una pregunta cuando hablábamos de España uno de sus libros relativamente recientes desde 1990 se titulaba Cervantes clave española porque en qué sentido cómo puede ayudarnos la lectura del Quijote a entender España pues yo creo que sin ello no entendemos España mire yo digo lo siguiente para decir en resumir en un minuto lo que quiero decir Cervantes es un hombre muy extraordinario muy diferente de los demás pero fue posible en la España en el siglo XVI y era absolutamente español y no podía ser más que español no podemos imaginar a un Cervantes francés o italiano o alemán o inglés o otra cosa cualquiera pero una vez nacido una vez existiendo Cervantes no entendemos España sin él es absolutamente una pieza indispensable para entender España y dijo y dijo tantas cosas que los españoles en general no conocen no saben yo creo que hay cosas que debían saber de memoria y no la saben hay aquellos versos por ejemplo que dice español soy sin duda y soylo y soylo lo he sido y deseré mientras que viva y aún después de ser muerto ochenta siglos usted comprende que los españoles no se van de memoria esos versos o una frase que es verso y medio que a mí me parece extraordinaria dice con poco me contento aunque deseo mucho que memoria don Julián que le parece última pregunta sobre el último ultimísimo libro la perspectiva cristiana ya ha salido a reducir alianza editorial que hay en este libro usted sigue siendo cristiano en ese martillo cristiano en el sentido paulino de la palabra cristiano que acepta la resurrección de la carne de la carne por supuesto hay que decir no de los muertos los muertos podrían ser de muchas maneras no mire yo lo que digo en este libro es lo siguiente los pueblos que han recibido el influjo del cristianismo sean cristianos o no sean creyentes o no ven la realidad de una cierta manera diferente y original cuando leemos un libro griego o un libro latino por ejemplo son espléndidos los llevamos dentro vemos una diferencia y es lo que les falta lo que les falta lo que tenemos nosotros si leemos un libro hindú o un libro chino evidentemente la diferencia es mayor todavía ¿no? es decir hay una manera de ver la realidad que es lo que llaman la perspectiva cristiana que es independiente de la creencia el que no es cristiano o el que ha dejado de serlo sigue viendo la realidad de ese modo y trato de precisar en qué consiste la manera de ver lo real don Julián se nos termina se nos ha terminado ya el tiempo de negro sobre blanco gracias por esta hora de conversación repleta de recuerdos de juicios de sugerencias y de enseñanzas lo que se dice una lección magistral que no sea la última vuelva usted por aquí cuando le apetezca gracias también a todos ustedes y no se olviden de que dentro de siete días volveremos a aparecer en sus pantallas por el cauce de la 2 buenas noches ¡Gracias!